En otras noticias, el alcalde de Girardota reiteró que no permitirá más la entrada de empresas manufactureras al municipio para evitar la contaminación. Al respecto, representantes del gremio empresarial calificaron la medida como un error porque podría afectar la generación de empleo y el desarrollo en esa localidad. Las empresas manufactureras dedicadas a la producción de materias primas para productos y bienes terminados no tendrán licencia para entrar a operar en Girardota. Así lo aseguró el alcalde de este municipio al norte del Valle de Aburrá como medida para evitar el aumento de la contaminación. Ya es suficiente lo que tenemos de manufactura en Girardota. Con ellos vamos a tener medidas de restricción, de control, pero no admitiremos ni una sola más. Para representantes de la ANDI, la medida del mandatario local podría afectar la posibilidad de generar mayor actividad económica en el municipio y por el contrario debería centrarse en ejercer mayor control. Que cumplan con los estándares ambientales, pero no se puede satanizar la actividad empresarial. En general, los empresarios cuando revisamos, en general se comportan bien, son responsables ambientalmente, socialmente. Son pocos los que a veces infringen estas normativas que sin duda hay que entrar a acompañarlos para que puedan cumplir con los estándares. Desde la administración municipal de Girardota aseguran que actualmente en el municipio hay 88 empresas que hoy representan 276 chimeneas. Sin embargo, ante este panorama no descartaron la llegada de empresas de servicios que tengan prácticas amigables con el medio ambiente. Además anunciaron que tendrán un sistema de monitoreo del aire en tiempo real. A cada una de esas chimeneas les vamos a colocar un dispositivo que va a medir las 24 horas del día que sale por esas fuentes fijas para poder ir a hacer control directo. Este sistema será gracias a una alianza con la Universidad de Antioquia e iniciaría su implementación este primer semestre.